La Danza de los Diablos del Municipio del General Eleonoro Castillo, Tlacotepec, de la Sierra de Guerrero, presente en el primer festival de máscaras danzantes de Cozcomatepec de Drago, Veracruz. ¡Pueblo mágico! A continuación, les voy a narrar una pequeña reseña de lo que es nuestra danza. Danza de los Diablos de Tlacotepec. Esta danza forma parte del Teatro de Evangelización, obras teatrales representadas en las capillas, abiertas en las iglesias para ser vistas por un gran público, que empleaban los frábules como herramienta pedagógica para instruir al cristianismo, a los indios de América. En sus inicios, la Danza de los Diablos de Tlacotepec se representaba en la cuaresma del calendario litúrgico, tiempo de perdón y arrepentimiento. Pero con el tiempo se trasladó a las fiestas patronales de Santiago Tlacotepec. Es por eso que dice el Diablo Mayor que nosotros somos Diablos del 25 de julio en honor a nuestro santo patrono, el señor Santiago Apóstol. En esta danza están representados los siete pecados capitales, en su vestimenta y en sus máscaras. Y el castigo merecido a los bufidos de los diablos y desmujidos de la ronca. Las grotescas máscaras con cuerdos de chivo, de venado, de borrego, encarnizan el mal y al diablo. El Diablo Mayor, jefe de los diablos, lleva una quijada, ya sea de burro o de caballo. Representa el castigo para los golosos, los ladrones y los perezosos. La mandolina que toca la Diabla es la amenaza para los lujuriosos, los bailadores y los borrachos. La muerte que lleva su guadaña para cegar la vida de los pecadores. Hay un Diablo que toca una caja de madera. Con ella advierte el inminente escarnimiento para los ábaros, los codiciosos, a los que hacen de su dios el dinero. El ángel representa el bien y las virtudes que combaten a los siete pecados capitales. Dentro de la danza hay un personaje muy importante que se llama Westisple, que en agua significa payaso o el que hace reír. La función de este personaje es abrir las aglomeraciones por donde va a ir pasando la danza y es característica que entre más harapientos sean sus atuendos es mejor vestimenta. Los zones de esta danza son los que acabamos de ver que son la entrada o el chinancle el zapateado y el corralito los que ustedes acaban de apreciar. Pero aún nos faltan más que es el cruzado el sombrero o más conocido como los monos el ángel y la muerte y quiero hacer hincapié en este baile. Es una competencia entre el bien y el mal. La muerte quiere demostrar a toda costa y hacer valer los siete pecados capitales. Pero el ángel por ningún motivo lo dejará ganar ya que él representa las siete virtudes que combaten a los siete pecados capitales. Tenemos también el baile de la cadenita la cadena grande y por último la salida. ¡Gracias! ¡Gracias!